Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Quiero avisarles que tenemos pedido abierto de Pack4U a partir de hoy hasta el viernes 13 de agosto. Sí es viernes 13. Por si gustan hacer sus pedidos, ahorita les dejo en la descripción lo que es el link de Facebook. Como ustedes saben, anteriormente mi esposa Paola estaba atendiendo la página, pero cuando se enfermó y la internaron, pues estuvimos ausente, tuvimos un problema. Después de eso, nuestra computadora del trabajo explotó. No sé por qué. Bueno, no explotó, pero la pantalla se dejó de ver. Entonces eso generó mucho caos y la verdad tuvimos muchos inconvenientes en los últimos días. Ya ahorita ya estamos mejor, iniciando con la mejor actitud de agosto. Pero bueno, afortunadamente todo se ha ido acomodando y acaba de conseguir trabajo. Entonces ya no nos va a poder apoyar con la página y acabamos de contratar una nueva administradora que se llama Mabel y que está atendiendo los mensajes desde días anteriores. Está al pendiente de todo, muy dispuesta. Cualquier cosa, ella va a estar atendiendo solamente por Facebook por el momento. Ya posteriormente veremos si lo metemos por otros medios, pero ella va a estar allá. Yo estoy al pendiente de todos modos en contacto con ella y pues bueno, a Pao le agradecemos a mi bella esposa todo el tiempo que nos prestó su servicio para atender la página de muchachos de hoy. Bueno, chicos, hoy les quiero presentar una prótesis, la cual siento que va a ser nuestra nueva prótesis estrella, porque yo la compré, la adquirí, la ocupé, hice experimentos de campo y es por eso que ya puedo compartir mi experiencia. Se las quiero presentar, que es la prótesis Falcon de silicón suave. El silicón es nuevo, quiero que la conozcan y platicarles de ella. Pero antes de decirles sobre nuestras prótesis de Pack for You que vendemos en nuestra página, muchachos de hoy, también les quiero contar sobre una prótesis que solamente tenemos una. O sea, no vamos a tener más. Y esto es porque una persona la pidió desde Japón. Japón, Japón, le costó 7 mil pesos, la recibió y dijo no era lo que yo estaba buscando. Entonces, como hemos hecho en reiteradas ocasiones que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo, compré esta prótesis, pero no la quiero y a lo mejor alguien más le puede servir. Entonces estamos ofreciendo su prótesis. Se las quiero presentar antes de contarles sobre mi prótesis Falcon. Esta prótesis, como les digo, viene de Japón. Esta es su caja. Aquí está en inglés y también en japonés. Y bueno, a mí me explota la cabeza de pensar que, bueno, nosotros, yo soy de México y vendemos prótesis para Latinoamérica. Pero, pues, hay hombres trans en todo el mundo. Entonces, esto es un cacho de historia de los hombres trans de Japón. Saludos hasta Japón. Bueno, aquí está el sello de que era nuevo. Bueno, aquí está la página. Como les digo, esta prótesis, pues, costó 7 mil pesos y la estamos vendiendo en 3,650 ya con envío a cualquier parte de la república o del mundo. Y bueno, vamos a abrirla para que se las enseñe. Aquí está. Nosotros la envolvimos en papel burbuja. Y bueno, aquí está el certificado de la compra y las instrucciones del uso. Aquí está. ¡Oh, sí viene una parte en español! Muy bien. Qué bueno. Ahí la leen. Quien la compre, ahí la lee. Aquí se la voy a poner en la caja. Se los voy a mostrar. Entonces, esta prótesis en Japón cuesta nada más y nada menos que 7 mil pesos. La estamos dando en 3,650 ya con envío incluido. Y es una prótesis que es para uso diario y orinar de pie. Pensé que iba a salir mal rápido. Ahí está. Esta es la prótesis desde Japón. Se las voy a mostrar en circunferencia. Así girando. La, 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 la. Ahí está. La prótesis desde Japón. Desde otro continente. Desde otro país. O sea, no sé, pero ya saben. He visto prótesis de todos los países. Y de Japón es la primera. Nunca pensé tenerla en mis manos. Y bueno, es una prótesis realista. A la vista está muy realista. Al tacto, pues es un silicón medio parecido al silicón de la hemisil. La parte de la cabeza es un poco más suave. Y pues es 100% de bulto y para orinar de pie. Sí tiene un poco de rigidez en la parte del final. Pero no creo que sería apto para tener relaciones sexuales. Porque está pensado más como para orinar de pie. Pero claro que ustedes saben que la imaginación, este, es, ustedes ponen los límites. Entonces esta es la prótesis desde Japón. Bueno, acá están los testículos. Y así es. Tiene para orinar de pie. Entonces esta, si la quieren, contáctenos por muchachos de hoy. Y la mandamos inmediatamente a donde ustedes quieran y deseen que los mandemos. Ahí está el orificio para orinar. Ahí se ve el fondo. Y bueno, le voy a dar una última vuelta. Vuelta para que la conozcan con todos sus detalles. Bueno, ahí va la vuelta, 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 vuelta. Ok. Para que orinen de pie. Ahí está. Bueno, ya la observaron. Ya pueden decir que conocieron una prótesis que están usando los chicos, los hombres trans, desde Japón. Y bueno, por a quien la guste. No sé qué nombre tiene porque no, no hablo japonés. Pero la prótesis de Japón. Solo tenemos una y estamos ayudando a la persona que la compró y dice, ¿sabes qué? Yo no la voy a ocupar. No es lo que estaba buscando, pero alguien más le puede servir. Entonces es esta. La vamos a guardar. Y bueno, chicos, este, pues les digo que Mabel es una persona muy importante en la vida de Pau y Mía. Más adelante se las podemos presentar. Y pues ahorita está atendiendo la página de muchachos de hoy. Estamos muy contentos de que se haya unido a la familia. Nunca pensamos, cuando hice esta página, nunca pensé que iba a atenderle a alguien más aparte de mí. Este, Pau la atendió. Y pues ahora tenemos a Mabel, que estamos muy agradecidos de que esté presente. Y bueno, ha llegado el momento de presentarles la Falco. Esta prótesis es la nueva invención de Pack 4U y es lo que la tiene de característica es de que, bueno, ustedes conocen la prótesis JET, que es para bulto y orinar de pie. La diferencia entre la JET y la Falcom es de que la Falcom tiene un tono más realista y que también viene en dos presentaciones, que es el silicón clásico y el silicón suave. Esta que están viendo es la mía. Es mi amigo querido. Sí, ya sé. Ya sé que todo el mundo me conoce, pero pues, ¿qué hago? Tienen que saber sobre estas prótesis. Y bueno, vamos a dejar que hable. Ah, no es cierto. Es que tengo un amigo que anda haciendo de ventriloquo y me manda sus videos y estoy traumado. Pero bueno, chicos. Entonces, esta es la prótesis Falcom y este es el silicón suave, el cual es completamente nuevo y estoy encantado de que es realmente suave. Y el hecho de que sea suave la hace muy cómoda. Como les digo, la JET es una prótesis para bulto y orinar de pie, pero la Falcom también, aunque es una prótesis para orinar de pie y de bulto, es mucho más cómoda y tiene toques más realistas. A mí me gustó mucho. Bueno, se las voy a enseñar. Me gustaron los detalles que tiene la terminación del escroto. Bueno, aquí está la marca Pack For You. Y me gustó que es muy cómoda para orinar de pie. Si ven que está mojada, no es pipí, es que nos acabamos de bañar, hace no mucho. Tiene estas terminaciones que, como saben, todo esto es hecho artesanalmente. Es para que orines y no tengas ningún inconveniente en el orinar. Ahí, como ven, tiene el orificio para orinar de pie y es súper, súper cómoda. Aquí tengo mi Thunderjet para que puedan ver la comparación. Esta es mi Thunderjet. Tiene la vértebra puesta. Y bueno, vamos a ver la diferencia de tamaño. Realmente, la Thunderjet es una prótesis grande porque está pensado en tres en uno, que es para tener relaciones sexuales, también orinar y bulto, pero principalmente para tener relaciones sexuales la hacen un poco más grande. Y la Falcon, pues, es más pequeña, lo cual la hace más cómoda para el día a día. Entonces, esta es la diferencia entre la Falcon y la Thunderjet. Ahora, este silicón que están viendo de la Thunderjet es el clásico y este es el suave. Es súper suave. O sea, la primera vez que tuve contacto con la Falcon no era para mí. Y ya que la toqué, dije, este silicón siento que sí vale la pena. Este tipo de terminación hace que sea muy cómodo ir al baño y que puedas estar con ella todo el día. O sea, realmente, yo la Thunderjet sí la ocupaba a diario, pero conforme pasó el tiempo, había momentos en donde la Thunderjet no la ocupaba. Por ejemplo, para ir a hacer ejercicio sí la llegué a ocupar, pero a veces era medio incómodo porque luego cuando hago ejercicio ocupo ropa muy pegada. Entonces se veía un poco el bulto porque, pues, es un tamaño considerable. Entonces, cuando supe de esta, dije, a ver, a ver, a ver. La verdad, la Thunderjet es muy buena, muy buena para tener relaciones sexuales. En caso de que tú ocupes algo para tener relaciones sexuales, esta es tu mejor opción. Por supuesto que sí. También, si eres una persona que en cualquier momento puede tener relaciones sexuales, esta es tu mejor opción. Bueno, cuando tú quieres estar preparado para tener acción, esta es tu mejor opción. Pero, pero, en mi caso, que ya estoy casado y yo sé cuando voy a tener relaciones sexuales, mi novia ya sabe que soy trans y sabe que ocupamos a veces, bueno, mi esposa, perdón, la costumbre. Ya vamos a cumplir un año y, bueno, pues digo, bueno, aquí está mi amigo, ¿no? Pero la Falcon me ha servido para llevarla a diario a todos lados. Se acomoda muy bien en el bóxer. La caída que tienes muy natural con el bóxer se aplasta más y, bueno, así andamos todo el día. Me gustó mucho porque para la cuestión de ocupar pantalones de vestir, para ocupar pantalones muy pegados o short o pants, hace una vista muy natural, hace una vista de un pene tal cual, común y corriente. Entonces, eso me agradó muchísimo. También porque es muy cómoda para ir al baño. Les digo que esperé demasiado, lo cual es un mes y medio, para poder contarles mi experiencia, porque yo quería decirles, ¿saben qué? Esta fue mi experiencia y me fue de tal manera. Como saben, yo les he platicado, hay veces que voy al baño de pie y hay veces que no. O sea, no es como que una regla que siempre tenga que ir al baño de pie. Ahorita me forcé a ir mucho al baño de pie para poder contarles en este video y desde el primer momento no tuve inconveniente. Claro, yo ya tengo experiencia orinando de pie en prótesis, pero es muy cómoda para orinar, primero. Segundo, me tocó en una ocasión ir al baño, no me acuerdo dónde fue, que no había casitas. No había casetitas disponibles y se iban a tardar mucho. No me acuerdo dónde fue, estoy tratando de recordar, pero ya lo olvidé. Y solo había migitorios y dije, ha llegado el momento. Entonces, ya saben cómo me lo acomodo en el boxer y si no, pues hacemos otro video, los videos que sean necesarios. La saqué, la acomodé y dejé ir. Y fue muy fácil, fluyó mucho. Yo siempre les he dicho que luego por el tamaño, pues no es lo mismo que saques este tamaño pequeño a este tamaño grande. Entonces, si sacas uno grande, la gente puede decir, oye amigo, qué grandote está. En cambio, si sacas este pequeño, pues no se ve tanto. Y la verdad es de que no te andan espiando. Hay personas que sí te pueden espiar, pero son casos específicos. Normalmente se evitan las confrontaciones, las miradas y nadie te anda viendo. Entonces, fue muy cómodo. El día de, bueno, un día viajé en un camión y tenía muchas ganas de ir al baño. Llevaba la prótesis y dije, ¿ahora es cuándo? Y bueno, el camión va moviéndose y no hubo problema. No he tenido ningún tipo de accidente. Tengo un amigo que anda en el Uber todo el día. Saludos, amigo. Tú sabes quién eres. Y que acaba de adquirir igual una Falcon. Y de repente, pues tiene que tener paradas para orinar. Tiene que orinar de pie. Y antes, pues él me decía, es que no me puedo acostumbrar. Me cuesta un poco de trabajo por muchas cosas. Y con esta me dijo, no, ¿sabes qué? Esta es la maravilla del mundo. Entonces, para mí, si me preguntan, ¿quiero una prótesis solamente para bulto y para orinar de pie? Esta es tu mejor opción. Por miles de cosas. El silicón suave es maravilloso. Puedes pedir este modelo, que es la Falcon, en silicón clásico, que es este. Y puede ser, y funciona. Al final es la misma anatomía. Pero el silicón suave la hace que sea más ligera y también que, pues al ser tan suave, se acomode fácilmente a que lo andas trayendo. O sea, este bulto no es tan grande como otros e incómodo para caminar. Yo le agrego un plus. Hace, me he puesto traje con esta tres veces y me he puesto pantalones de vestir como cinco veces. Y no se ve así como que si estuviera erecto, excitado y demás. Simplemente se ve como un pene normal. Eso sí, descubrí que hay boxers que no se me acomodan con esta prótesis. Pero la mayoría de mi ropa interior se acomoda muy bien. La verdad es que los que no se acomodan es porque ya están muy, muy viejitos. Y ya están como que muy usados. Pero la mayoría de mis boxers que no son tan viejos acomodaron muy bien. Y se las quiero recomendar. Yo tuve una experiencia muy satisfactoria con la prótesis Falcon. ¿Qué precio tiene? Está en 2500 Falcon con silicón suave y 2350 Falcon con silicón clásico, que es el mismo silicón que tiene la Thunderjet. Los dos silicones son silicones de grado médico platino. Pero el silicón suave, pues es ideal para personas como yo, que lo que buscamos es la comodidad y andar con ellas todo el día. Yo creo que la clásica, el silicón clásico también funciona. Pero yo cuando descubrí que existía este silicón, que era nuevo y la sentí, dije no, definitivamente yo la quiero. Quiero agradecerle a Alex García que hizo esto posible. Él pidió una que va para Estados Unidos y seguramente ya le ha de haber llegado. Muchas gracias Alex por que pudimos dar este testimonio de la Falcon por ti. Y bueno, pues ya saben, si quieren hacer pedidos de prótesis en la página de muchachos de hoy, Mabel estará gustosa de atenderles. Cualquier duda ya tiene su respectiva capacitación, ya sabe de qué va todo. Y este, pues tenemos la Jet de, bueno, ella sabe los precios. A mí ya luego se me van las cabras. Tenemos la Jet, la Falcon y la Thunderjet disponibles. También les quiero recordar que bueno, ya tenemos binders, que son binders cortos, binders largos. Tenemos arnés sencillo, arnés como tipo trusa. Y tenemos algunos artículos de Cepshop, como es vibrador, dildos y demás cosas. Todo lo que necesiten y quieran, ya saben que nos lo pueden solicitar. Plantillas para aumentar la estatura. Disculpen porque haya quedado tan grande y largo el video. No tan grande y largo como las prótesis. Ay, ya, ya, y grueso. Este, pero era importante para mí que supieran la experiencia sobre esta Falcon. Yo creo que más adelante les voy a enseñar un video de cómo se ve con un pantalón de vestir, esta puesta, cómo se ve con bóxer. Nada más que tenemos siempre el inconveniente de que pues aunque nuestro contenido es educativo, YouTube y Facebook dicen, no, eso es porno o eso está mal o algo así o eso es sexual. Y pues realmente es meramente educativo. Entonces vamos a esperar que podamos subir este tipo de contenido sin que nos vayan a penalizar. Y se los enseño con mucho gusto. Muchas gracias por ver el video. Hagan sus pedidos. Recuerden, desde hoy hasta el 13, viernes 13 de agosto. Y se entrega, se envía la primera, el, no, se envía el 31 de agosto a sus domicilios por paquetería. Y si son de Ciudad de México, saben que son entregas personales. Y sería el primer fin de semana de que ya sería septiembre. O sea, el primer fin de semana de septiembre. Les mando un abrazo. Comenten lo que gusten. Soy Christopher y esto fue todo.